Hola, vamos a hablar ahora de las conclusiones de tu documento, las conclusiones vienen siempre después de la resolución del caso, puedes ver ejemplos en la parte de recursos pero hay que hacer una instición muy importante. La resolución del caso es esa sección en donde te luces, eres contundente, robusto, claro en por qué tú estás aportando el conocimiento, por qué tú estás generando valor para la empresa o para la industria para la cual tú hiciste tu estudio, mientras que las conclusiones ya son más integrales, ¿ok? La resolución lleva ego, lleva poder, lleva conocimiento tuyo, en el cual dices claramente qué es lo que quien revise tu estudio debe hacer porque ya demostraste con un análisis cualitativo o con un estudio cuantitativo, qué variables deben generar mayor valor, en cuáles deben invertir, ¿sí? Y esa es sección tuya, solamente de tu estudio, solamente de tus resultados, mientras que en las conclusiones es un toque ya mucho más fino, elegante e integral. Por fino o elegante me refiero a que debes demostrar en dos o de dos a tres cuartillas, que es la extensión que normalmente tienen las conclusiones, todo el dominio de conocimiento que tú tienes, tanto de los autores que leíste y que demostraste en la parte de antecedentes y panorama del sector y de la empresa, como el agregado que tú das al conocimiento a través de los hallazgos que tuviste en tu estudio, ¿ok? La conclusión ya es más conocimiento compartido, ¿no? Lo que tú más los otros autores que ya revisaste están generando en conjunto, ¿sí? Las conclusiones también permiten ver de manera holística, hacer como un sumario de todo lo que encontró el lector en tu estudio, ¿ok? Un poco de retomar los antecedentes, retomar de qué hablaste, retomar de la importancia, por ejemplo, de... Vamos a hablar del destino turístico, ¿no? Y dijimos que ya en la resolución del caso pusiste que al analizar precio, calidad en la atención y la amplitud de variedad en los atractivos turísticos, tú llegas a la conclusión claramente en resolución del caso que lo más importante fueron la variedad de atractivos turísticos. Bueno, en resolución tú, contundentemente y con todo respaldo científico y académico dices, yo sugiero que esto sea en lo que se enfoque la inversión en los destinos turísticos, que es la variedad en atracciones, ¿ok? En la parte de conclusiones, ya retomas un poco de lo que encontraste. Vamos a suponer que algún autor francés encontró que lo más importante fue la... que tenga... que sea accesible o asequible para más gente. Entonces, tú en conclusiones retomas un poco y apelas al autor francés y vas a decir, bueno, complementario a lo que encontró el autor francés en 2014, en el cual resalta que lo más importante es que los accesos a este sitio turístico sean asequibles. En las conclusiones, en mis conclusiones del estudio que yo estoy proponiendo para ti, lector, añado que no solamente es importante que sea asequible, sino de que además haya una amplia variedad de atractivos turísticos para que el destino sea exitoso y relevante para aquellos turistas que están interesados en viajar, ¿ok? O sea, la conclusión ya es un poco más compartido, más complementario, más... integrar lo ya existente más lo que tú propones y darle un cierre muy educado, muy políticamente correcto desde el punto de vista académico de lo que tú estás aportando más lo que otros ya habían aportado. Ya sea que se complemente o que incluso pueda contrariar, pero que quede claro por qué tú estás defendiendo un punto incluso contrario a lo que ya existe en la literatura, ¿ok? Las conclusiones finalmente tienen una extensión de dos a tres cuartillas y bueno, siempre van después de que tú ya generaste la resolución en tu caso. En la parte de recursos puedes revisar ejemplos de conclusiones. Muchas gracias.